Bueno, y hace un par de días atrás nosotros lo anunciábamos aquí en el programa que se conoció la resolución, el fallo de la Suprema Corte de Justicia respecto a el tema AFE. AFE y la deuda por contribución inmobiliaria urbana y suburbana que le correspondería o no pagarle a la Intendencia de Salto. Fue un tema de campaña electoral durante las pasadas elecciones departamentales y lo tenemos aquí el Senador Coutinho, ex Intendente además. Bienvenido Germán, muchas gracias por la visita. Bueno, contento de estar acá con tantos amigos. ¿Cómo recibiste esa noticia? Bueno, primero que correspondería o no correspondería, no. Ahora sí. Corresponde. Ahora corresponde. El fallo de la Suprema Corte de Justicia es claramente a favor del pueblo de Salto. Por lo tanto, el privilegio... Y que establece una inconstitucionalidad, una ley de la década de 70, ¿no? El privilegio de las empresas del Estado sobre los departamentos había terminado. Y por lo tanto, claramente ahora, esto es beneficio de todos los salteños que van a cobrar lo que les corresponde. ¿Por qué? Porque si se le quiere cobrar a cada uno de todos los ciudadanos, que tenga su vereda en condiciones, que tenga el predio en condiciones, que tenga y que pague al día. O sea, hoy hasta se lo está intimando a muchos ciudadanos, que si no pagan, los van a mandar al DIG. Entonces digo, ¿por qué no cobrarle a una empresa que no tiene privilegio sobre el pueblo de Salto? Y que aparte, en verdad, en Salto, AFE tiene las características de que en realidad tiene un capital millonario. Porque también muchas veces hablan de que... Un patrimonio también. Un patrimonio. Hablan de que otros departamentos podrían hacerlo bueno. Pero AFE no tiene una estación Midland en todos los departamentos. AFE no tiene un predio de las características de crecimiento y de todo lo que se puede hacer en frente al shopping en todos los departamentos. AFE no tiene predios a la entrada de Salto o en varios lugares de Salto como tienen Salto. En Salto es rica. Tal es así que la deuda supera los 600 millones. Y que en ese contexto nosotros, históricamente, le queríamos cobrar. Porque también hicimos muchas cosas los salteños por AFE. Porque hoy cuando veo o se analiza por qué nosotros llegamos a un juicio, nadie quiere llegar a un juicio. Nosotros quisimos cobrarle, como a todo el mundo. Acá hubo una política nacional del presidente Mujica y del gobierno nacional. Y hasta una política binacional de la presidenta Kirchner y de la Argentina de empezar a promover nuevamente el ferrocarril. Tal es así que acá llegaron los dos presidentes en ese contexto, el tren de los pueblos libres y toda esa inversión y todo ese contexto que se hizo. Y Salto se portó. Puso la estación Midland en condiciones. Puso todos los predios en condiciones. Estuvo a la altura de los acontecimientos todo el tiempo. Y el directorio de AFE. Y en todo contexto, todo el tiempo de que te iban a pagar. De que te iban a pagar. Y en un momento, con el apoyo de quienes hoy están en el gobierno... Estaban y entendían que correspondía al pago. Y hablábamos todo el tiempo de cómo se iban a pagar. Porque a ver, ¿por qué tenía la intendencia que Salto poner en condiciones sus predios? Y quedar... Yo te comentaba hoy, cuando salía del canal, cuando el canal estaba allá en la zona este y la gente estaba tomando el ómnibus en la vereda, me decía, eh, Germán, en la esquina de... Del kiosco. Del kiosco allí. Y me decían, Germán, mira la vereda. Y claro, nosotros cada vez que arreglamos la vereda, después se endeudaba y no pagaba. Entonces, fuimos a juicio. Y allí, la justicia ahora le dice, de forma inapelable, que AFE tiene que pagar la contribución urbana. Y por lo tanto, en realidad, se hace un hecho de justicia. En aquel momento, recordás que quienes hoy están en el gobierno, nos trataron de mentirosos en la campaña. Nos trataron también de que eso no existía, de que eso no era así. Y nos enfrentaron duramente y hasta se pusieron del lado de AFE. Y lo defendieron a AFE en su momento. Por suerte, más allá de algunos que otros conceptos que hoy brinda desde el gobierno departamental, pocos felices, diríamos hoy, en realidad todos sabemos que le ganamos y que se ganó un juicio de estas características y que en realidad eso fue el esfuerzo y el trabajo de mucha gente, padrón por padrón. Cortar las prescripciones, intimar el pago, estar en todo ese contexto y se gana un juicio millonario que es tan millonario que el monto termina superando hasta el famoso déficit. Me hablaste de un tema que no me queda del todo claro, el cortar las prescripciones. ¿Por qué hay una reglamentación departamental que a los 5 años prescribe? Nosotros fuimos manejándole a AFE y jurídicamente haciendo todo un trabajo que, por desconocimiento, quiero creer, el gobierno departamental, el secretario general de algunos, están manejando de que un tiro al aire o de que era un manotazo de ahogado. Eso fue un trabajo de muchos años que termina en un juicio y que termina en un fallo que ahora se conoce, pero en su momento se lo fue trabajando muy de cerca, cortando prescripciones, tomando prevenciones también, porque ahora dicen, no, tendría que haberse incluido si iba a ser el déficit. Bueno, miren la rendición de cuenta 2013, nosotros ya no pusimos el nombre AFE, pero sí poníamos el escenario del monto de lo que eran 619 millones 270 mil pesos. O sea que... Porque, como te decíamos, no podíamos publicar AFE por lo que ustedes estaban hablando antes del corte. ¿Qué hace Presidencia de la República con este colono? Viola la información privada. No solamente es poco delicado, incumplió la ley. Nosotros en esa información que mandamos, ponemos el monto, que hoy es el de la demanda, y nos ponemos el cliente. Por lo tanto, no es verdad tampoco que, en realidad... O sea que, a lo largo de los 5 años del gobierno departamental, de la gestión pasada, se manejaron inversiones, gastos, también en base y proyectando ese ingreso. Y que te voy a pagar todos los meses, que te vamos a arreglar acá, vamos a arreglar allá, y cuando llegó el bloqueo, marchamos en todo, no hubo un peso en todas las características. O sea, ¿el bloqueo fue una maniobra política? Pero, Rodrigo, yo te pregunto, si no ingresa un peso más durante casi dos meses, no mandan un peso más durante dos meses, y llegas vos, y el día que llegas vos, llegan todos los millones, ¿cómo hiciste? Pero los millones... No ingresó más, porque hubo ese contexto de bloqueo a nivel nacional, todos lo sabemos. Tal es así, que nosotros estamos trabajando en un proyecto de ley, en donde, como se sabe que en los pagos descentralizados, los gobiernos nacionales van a manejarte siempre entre el 65-70% de la caja, nosotros estamos yendo de que no sea criterio político. Porque, ¿cómo te pagan el FDI? El Ministerio de Economía le avisa a OPP, miren, para las intendencias hay 100 millones. Entonces, manda la partida a OPP. OPP agarra una lapicera, 40 canelones, 20 artigas, salto 1. No puede ser así. No puede quedar así criterio, los artículos de ley, en donde después depende una voluntad política. Nosotros estamos trabajando en el Parlamento y vamos a impulsar muchas cosas de desarrollo interior, que espero que, a diferencia de cuando quienes hoy están en el gobierno y se pusieron a favor de Montevideo, se pongan a favor de salto nuevamente, cuando presentemos todos los proyectos que vamos a presentar, para poder cambiar esto. Porque yo también, como aspirante a que la gente me dé nuevamente una nueva oportunidad para intentar volver a trabajar por salto y ser intendente de salto, no le puedo decir que los errores que ya hice los voy a volver a repetir o que pueden quedar sueltos esos errores. Los tengo que ajustar. Si voy a tener de vuelta, intentar tener esa responsabilidad, decir, esto no va a volver a pasar por esto, esto y esto. Pero AFE no le pagó a ninguna intendencia, ¿no? Eso está claro. Bueno, también digo... O sea, AFE no paga los tributos mensualmente. Pero la intendencia de Montevideo está en juicio. Sí. Y algunas intendencias estarán. Y otras exonerán. Y yo también, en su momento, estando en los temas, mirando los patrimonios, porque en verdad, yo creo que está muy mal y nosotros nunca lo hicimos. Primero, nunca subimos un impuesto. Segundo, nunca intimamos a nadie. Y tercero, sí veíamos los deudores de la intendencia, los ricos, diríamos. ¿Quiénes están? Porque hoy se les está mandando a todo el mundo. Pero nosotros no mandábamos. Nosotros sí teníamos focalizado a aquellos que nos estaban pagando. Entre ellos, AFE. Cuando miramos, AFE 120 mil hectáreas de campo tiene. AFE que hay que arreglarle toda la puerta a la sabiduría por una vergüenza en la trasalto y no te va a pagar. Porque cuando claramente estaba y está de que los privilegios de las empresas del Estado se terminaron, y bien que las empresas del Estado siempre te cobran. Entonces, en ese contexto y en ese sentido, tiene que pagar su contribución como paga todo el mundo. Y la intendencia le tiene que acelerar los cobros como le acelera a todo el mundo. Porque yo escucho también, vamos a sentarnos a ver, no, la Suprema Corte de Justicia, en un fallo inapelable, dice que te deben, cobrale. Bueno, hay una reunión mañana, tengo entendido, con el directorio de AFE y autoridades de la intendencia. Si no estás haciendo diferencia. Ahora, justamente a raíz de lo que tú decías, durante la administración pasada, desde AFE decían, les vamos a pagar. Hasta que no pagaron y fuimos a juicio. Nadie quiere ir a juicio. Claro, pero a lo que voy a decir... ¿Termina en juicio por qué? Si existe una maniobra política, ¿por qué AFE no le pagó a otras intendencias, donde, por ejemplo, sí estaba el presidente? Pero te puedo decir, en algunos casos, AFE no tiene una estación Mildan. AFE no tiene... Pero en Montevideo tiene patrimonio. Pero en Montevideo están en el mismo escenario de los mismos gobiernos. Y ahora Montevideo decidió igual hacerle el juicio. Más allá de que el gobierno... Es cuestión de cómo quieras cobrar. Nosotros decidíamos cobrarle a todo el mundo e intentar que toda la gente pague menos y no subimos ningún impuesto y no queríamos recargar sobre otra gente lo que debían acá. Por lo tanto, también... Y aparte, porque nosotros creemos que es justicia. Y en realidad, hoy, en ese escenario, implementamos con seriedad y responsabilidad, por más que algunos digan que es un tiro al aire, si ganar un juicio por 600 millones de pesos es un tiro al aire, realmente seguir subestimando la inteligencia y el trabajo y la seriedad de mucha gente. Porque quienes ganan juicios por 600 millones que hasta supera el monto del déficit tan criticado por vos mismo. Y en otros escenarios, yo soy el intendente de Salto y yo soy de Salto y yo trabajo para Salto. Yo no voy a andar mirando si le paga a Paisandú, Artiga. No me importa. Que eso miraran a los que lo defendían o los que lo defendieron. O como los propios hoy intendentes y su equipo que salían a decir que esa deuda no existía. ¿Qué pasó? Porque decían... Y hablaban en un artículo de ley basado en la dictadura. Y hablaban de un montón de cosas para decir que nosotros queríamos con eso decir que no había déficit. Entonces, ¿ahora qué pasa? Hacemos la cuenta. Resulta que está el ingreso y resulta que era 523 millones el déficit y 619 millones la deuda de AFE. Se le termina lo que ha sido una campaña agresiva, constante, permanente de querer inculcar todo este tipo de cosas. Que era hasta dónde aguantaba Germán y hasta cuándo le podemos seguir dando a Germán, a su gente, a su familia, a lo que sea. Porque eso también es producto de una realidad. Y lamentablemente hoy lo sabemos. Porque hoy también tenemos un gobierno desarticulado o desmembrado y un montón de buenas personas que ya se fueron. Hoy cuentan la realidad de lo que pasaba en el 2015, 2016. Y a mí me cuesta creer las cosas que hablaban y decían y se reunían. Y el poco cariño asalto. Y lo que le hicieron asalto determinadas personas. Y hoy lo puedo asegurar. Lo puedo asegurar. Porque asalto hay que quererlo y que amarlo. Y hay que buscar una esperanza porque aparte el departamento realmente está pasando situaciones difíciles en todo contexto. No importa quién lo gobierne. No lo podés querer de acuerdo a quién lo gobierne. Y me parece que eso realmente es preocupante. Claro que me preocupa la campaña. Ha sido una campaña permanentemente agresiva. Han optado y han generado una inversión a los medios. Lo dijo el propio Felipe Muti. Miente el gobierno. Habla de su propio gobierno. Y habla de cifras de un millón y medio de dólares en medios de comunicación. Uno no invierte un millón y medio de dólares en comunicación. Y todos sabemos que hay línea directa desde el gobierno con determinadas acciones periodísticas que después las vemos en el medio. Rodrigo, yo no te voy a poner en una situación de esa característica. Pero vos sabés también que esto que yo digo es así. Yo doy fe que esto es así. Que el gobierno ha manejado información y que después busca los caminos de cómo se generara esa información en diferentes medios. Hay correos electrónicos, hay grabaciones, hay todo. Porque entre otras cosas este gobierno ha tenido ese tema que ha sido increíble. Mintió y como es mentira se olvidó de lo que mintió. Entonces publica, dice 2.500 funcionarios y después publica ellos mismos que son 1.900. dice que tiene 1.700 pero no habla de las cooperativas y no habla de cómo ha contratado gente con cooperativas y empresas estilo Panama Paper. Se hacen en el día. No son funcionarios pero le pagan la intendencia y responden a funcionarios y te puedo también traer las pruebas de que algunos ingresos son de acuerdo a lo que deciden jerarcas de la intendencia de Salto. Porque acuérdate que muchos ya no están y cuentan. Y que hasta hace un poquito era parte de eso. Entonces es muy difícil sostener muchas veces cosas que han sido agresivas y mentiras. Y lo digo con tristeza porque yo lo que quiero y los que saben y los que trabajan conmigo quiero lo mejor para Salto. Yo quiero que Salto no sea el departamento de la desocupación sea el de la ocupación. Yo no quiero que Salto sea el departamento que hoy las únicas tres obras que hay en Salto son proyectos hechos y financiados por la administración Germán Coutinho. ¿Cuáles son? Saibal proyecto BID cinco millones y medio de dólares gestión Germán Coutinho como intendente y como vicepresidente del congreso intendente recorriendo el país entero se lo he dedicado mucho a mis hijos porque el congreso intendente funciona firma por firma y allí había una diferencia de ocho millones de dólares y nosotros planteamos en aquel momento todo un escenario para no quejarse lo que recibían menos para poder transformarlo en concursable y que se presentaran solo los que lo tenían menos y para eso hasta recorrí el país buscando la firma de todos los colegas terminan en ocho millones de dólares que terminaron en concurso allí terminamos ganando un proyecto que también hacemos nosotros con nuestra gente de un millón y medio de dólares que hoy es el proyecto Laureles los dos se cobran en la banca privada y el PIAID Barrio Artigas son las únicas tres grandes obras que hay en Salto no hay otras obras no me alegra eso y creo que esto de AFE puede terminar también siendo una oportunidad para poder hacer llamados a licitación y a presentación para poder ampliar las terminales para poder la escuela 8 por ejemplo que puede estar super poblada poder generar otra escuela a pocos metros porque allí hay predios poder generar un montón de cosas para poder sacar este departamento adelante turísticamente estamos también con algunas que otras dificultades estamos en problemas el país está en problemas tú mismo lo decías Soji nunca pensamos que íbamos a tener un Uruguay que en 50 días mataran 60 personas y no están matando frentistas blanco y colorado están matando uruguayos hoy la gente no puede más la seca está de vuelta generando y el clima está jugando una acción tremenda la desesperación de los productores no solamente es hoy los tarifazos sino es que ven como todos los días se les está por empezar a caer la producción porque no llueve digo hay demasiados problemas como para empezar a creer nosotros que tenemos que arrancar una campaña electoral y ver cómo nos va a ir y cómo y qué escenario vamos a tener me parece que que al final entramos en una chatura que y de un egoísmo y que casi no respetamos la condición que dice que las elecciones son cada 5 años pero es que el gobierno el gobierno lo atacó un ciudadano y a Germán Coutinho permanentemente atacó a su familia sus amigos en todo contexto porque creía en su momento que tenía una oportunidad política porque al final del día por primera vez en la historia en Salto iba a vivir una persona que tenía más votos que el intendente y que tenía un sector político fuerte que vive y lucha y que tiene una manera de ser puede ser criticable o criticable pero es un sector político fuerte que tiene representación en todos lados y que tiene sus convicciones y que tiene que ser respetable porque aporta hoy está desde la junta departamental y aporta hoy está desde los municipios y aporta hoy está en varios lugares y aporta pero como sacó 37.000 votos termina siendo los más votados de la historia en aquel momento de flaqueza de derrota dijeron es el momento de matar a uno y fueron con todo y fueron por todo y me parece que eso es lo que no podemos no podemos generar cuando hay tantas difíciles situaciones y yo una de las cosas que siempre le propongo en un nuevo proyecto para Salto es si mis hijos y los hijos de mucha gente como de los cesados y tanta gente no tuvieron gobierno departamental nosotros no podemos comprometer o no podemos ser lo mismo eso tenemos que intentar y si lo vamos a hacer y si lo vamos a encarar y si queremos realmente volver a gobernar es porque vamos a hacer también el intendente y los jerarcas de los hijos de nuestros adversarios y eso no sucedió en Salto muchas gracias por la visita Germán estamos ya sin tiempo nosotros vamos rápidamente a hacer una pausa ya volvemos when you're on a golden sea